El rendimiento del tesoro estadounidense referencial a 10 años que se mueve, al decir el tesoro me estoy refiriendo al bono del tesoro, el referencial a 10 años, y el rendimiento de este que se mueve en dirección opuesta al precio se disparó por encima del 2% por primera vez desde el 2019. Estaba cerca del 1,5% a finales del año pasado, ahorita está en 2, arriba del 2. Sin embargo, los inversionistas estaban particularmente preocupados por el rendimiento de los bonos estadounidenses a más corto plazo, como es la nota a dos años, que ha estado aumentando aún más dramáticamente. Ahora está por encima del 1,5%, ganando alrededor de 110% en lo que va de el actual año. ¿Por qué esto es importante? Por lo general, los inversionistas exigen pagos más altos de bonos a más largo plazo, ya que es más difícil predecir el riesgo y las condiciones económicas durante periodos de largo plazo. Pero si los rendimientos de los bonos a más corto plazo superan al de 10 años, produciendo lo que se conoce una curva de rendimiento invertida, eso es señal de que los inversionistas esperan un deterioro en las condiciones económicas a corto plazo y una intervención agresiva por parte de la Reserva Federal. En el 2018, el Banco de la Reserva Federal de San Francisco publicó una investigación que encontró que una inversión de la curva de rendimiento precedió a cada recesión desde 1955, produciendo un falso positivo solamente una vez. Hay que decir que específicamente el reporte examinó el rendimiento de los bonos del Tesoro a un año. La evidencia este viernes es que los inversionistas están atentos para ver si esto vuelve a suceder. El Deutsche Bank calificó el aumento en el rendimiento del Tesoro a dos años como una señal siniestra. La preocupación es que debido a que la Fed ahora está tratando de ponerse al día con la inflación, pudiera cometer un error y retirar demasiado rápido el apoyo a la economía, lo que provocaría una recesión. Goldman Sachs dijo el jueves que ahora espera que la Fed suba las tasas de interés en cada una de las reuniones que va a tener en lo que resta de este año. Y el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, le dijo a Bloomberg que ahora apoya un rápido aumento en las tasas hasta julio. Bullard insinuó que respaldaría un aumento de medio punto porcentual antes de esa fecha. El Banco Central no ha ejecutado un aumento de medio punto porcentual desde el 2000, hace 22 años. Otros analistas aseguran que una inversión de la curva de rendimiento en realidad no es necesariamente un indicador confiable. Señalan que la curva se invirtió en el 2019 y eso no parecía predecir nada. Aunque efectivamente hubo una recesión en el 2020, pero fue provocada por la sorpresiva y repentina pandemia. Mencionan que la curva más bien puede ser una advertencia para la Fed de que tal vez si ajusta demasiado rápido, podría causar más daño del beneficio que pretende. Por el contrario, algunos analistas ven a la estanflación, es decir, inflación galopante y crecimiento económico débil, como un riesgo aún mayor que una recesión. Que la inflación comience a superar al Producto Interno Bruto. Más adelante es viernes, más adelante vamos a tener aquí a Óscar Gutiérrez y seguramente de Transcomer, y seguramente vamos a estar hablando de todos estos temas más a profundidad. Mientras tanto, déjeme decirle que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, otra vez. Segunda jornada negativa consecutiva en la que al menos el Nasdaq Composite perdió casi 5 puntos porcentuales. Pero en este viernes el índice industrial Dow Jones perdió 1,43%, el Nasdaq Composite perdió 2,78% y el Standard & Poor's 500 con una caída de 1,90%. Hablando de empresas, hay que decir que el anuncio de Zillow de que abandonaría el negocio de remodelación de viviendas asestó un duro golpe a la empresa. Ahora está tratando de demostrar que pretende y que puede seguir adelante. Las acciones de Zillow subían más de un 16% a media mañana del viernes después de que reportó 3,900 millones de dólares en ingresos en su trimestre más reciente, superando las expectativas de Wall Street. La empresa reveló que aproximadamente una cuarta parte de todos los compradores de viviendas en Estados Unidos usaron Zillow cuando compraron su casa el año pasado. Las acciones de Zillow colapsaron después de que anunció que cerraría su unidad Zillow Offers, que usaba algoritmos para comprar miles de casas que luego renovaría e intentaría revender rápidamente con un lucrativo sobreprecio en un proceso conocido como iBuying. Pero la compañía luego reveló que ese enfoque no estaba funcionando apuntando a la imprevisibilidad en el pronóstico de los precios de las viviendas. Es decir, las compraban, las remodelaban y luego no las podían vender al precio que estaban pidiendo. El fracaso del negocio provocó una pérdida de 528 millones de dólares el año pasado, dijo Zillow el jueves. Sin embargo, la compañía está haciendo un buen progreso deshaciéndose de estas casas que aún están en su cartera y ya vendió alrededor de 8,350 en el último trimestre. Y justamente hablando de la imprevisibilidad de los precios de venta, pero ahora a favor de la empresa, esta reveló a los accionistas que hemos hecho un progreso significativo en nuestros esfuerzos por liquidar nuestro negocio iBuying, vendiendo casas más rápido de lo que anticipábamos con mejores precios de lo que proyectábamos. Y hoy sentimos aún más seguros de que salir de iBuying y eliminar el riesgo del balance del mercado inmobiliario para nuestra empresa y nuestros accionistas fue la decisión correcta. Bueno, hablando de otra empresa, hay que decir que el compre ahora y pague después ha estado en auge. Sin embargo, no es por eso que la firma Affirm, que es uno de los principales jugadores de la industria, está siendo muy popular hoy en día. Y es que la compañía que se hizo pública, es decir, que salió a bolsa a principios del año pasado, compartió accidentalmente algunos resultados de su último trimestre por Twitter. Más tarde eliminó la publicación y dijo que se compartió debido a un error de humano. Pero pues ya para entonces era demasiado tarde porque Wall Street se horrorizó con lo que vio, pues el tuit mostraba pérdidas crecientes durante los últimos tres meses del 2021. Affirm dijo que esto se debió a la compensación basada en acciones vinculadas a su oferta pública inicial. El tuit accidental tuvo desastrosas consecuencias. Las acciones terminaron el jueves con un desplome del 21% y este viernes a media mañana perdía otro 14%. Si bien las acciones de la compañía aún cotizan por encima de su precio de oferta pública inicial de 49 dólares, definitivamente está pasando por una mala racha, perdiendo más del 60% después de alcanzar un máximo de 176 dólares en noviembre del año pasado. Bueno, el CEO de SpaceX, Elon Musk, que también es CEO de Tesla, este jueves por la noche habló durante más de una hora en una muy esperada discusión sobre su nave espacial Starship que la compañía espera que algún día lleve humanos a Marte y que jugará un papel clave en los planes de la NASA para regresar humanos a la Luna por primera vez en medio siglo. Pero, aún así, no se compartieron muchos detalles nuevos que tanto se esperaban. Musk dijo una vez más que quiere establecer una ciudad en Marte, pero no proporcionó ninguna actualización con respecto a quién viviría en esa ciudad o cómo se va a gobernar. Y reiteró cómo algunos cambios, como una actualización al diseño del motor del cohete, ayudará a reducir los costos. Sin embargo, quedaron muchas más preguntas sin respuesta. La NASA otorgó a SpaceX un contrato para llevar astronautas a la Luna, pero Musk no delineó qué pruebas tendrá que hacer SpaceX para poder llevar a cabo las prometidas misiones tripuladas, ni cómo será la hoja de ruta para preparar Starship para una misión a la Luna o a Marte. SpaceX logró vuelos tripulados regulares a la Estación Espacial Internacional, envió a la primera tripulación de turistas a la órbita, y dejó su huella como el emocionante advenedizo convertido en el confiable pilar de la industria oespacial de los Estados Unidos. Pero, como lo demostró la NASA a mediados del siglo XX, pasar de breves excursiones al espacio a llevar una nave espacial hasta la Luna no es nada fácil. Y hasta el día de hoy, ningún ser humano ha viajado tan lejos como Marte. A pesar de todos los logros de Musk y SpaceX, todavía queda un largo camino por recorrer. Y con todo lo que Musk ha logrado, también en el camino se ha ganado una reputación de no cumplir con los plazos de sus ambiciosos proyectos. Sin embargo, desde el 2019, SpaceX ha ejecutado alrededor de una docena de vuelos de prueba de varios prototipos iniciales que pasaron de saltar unos pocos metros del suelo a elevarse a más de 30 mil pies. Algunas pruebas a gran altitud terminaron en explosiones cuando los cohetes de prueba se estrellaron contra el suelo, pero su último lanzamiento de prueba en mayo del 2021 logró aterrizar en posición vertical sin estallar en llamas. Bueno, y ahora fue Sting quien vendió su catálogo de toda su carrera. Este cantautor británico, Sting, vendió su catálogo de música de su carrera a Universal Music Publishing Group, informó la compañía el jueves, en el que es el más reciente movimiento de un artista para capitalizar su trabajo. El acuerdo comprende la totalidad de los trabajos como solista de Sting, así como aquellos cuando estuvo con la banda The Rock, The Police, incluidos los clásicos Every Braid You Take, Roxanne, Shape of My Heart, Message in a Bottle, Fields of Gold, Desert Rose, Englishman in New York, entre otros más. Universal Music Publishing Group, que es el brazo editorial de Universal Music Group, no reveló los detalles financieros del acuerdo, que reúne los catálogos de música publicada y la música grabada de Sting. Pero ha sido una moda, una tendencia reciente. Otros artistas que han hecho acuerdos para vender los derechos para su trabajo incluyen a Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, y Bob Dylan. Bien. Hay que decir que la administración Biden, el gobierno de Estados Unidos, hizo un llamado a las autoridades federales de Canadá para que intervengan para romper el bloqueo impuesto por camiones y sus conductores sobre la frontera canadiense-estadounidense. Esta disputa, que comenzó como una protesta por los mandatos de vacunación o cuarentena a los choferes de camiones por parte de las autoridades de Canadá, replicando a las autoridades de Estados Unidos, ha interrumpido las operaciones de las productoras de automóviles en ambos lados de la frontera. Ayer estábamos informando que Toyota tuvo que suspender la producción de plantas en Ontario y en Kentucky, al menos hasta el sábado. El alcalde de Windsor, que es una ciudad fronteriza canadiense, buscó tener una orden de la corte para remover a los manifestantes. Remover a los manifestantes usualmente significa cagarlos a palos, literalmente. Literalmente. Bien. La economía de la Gran Bretaña creció un 7,5% durante el 2021, básicamente en lo que es un rebote por la tremenda desaceleración que sufrió por la pandemia del COVID-19 en el 2020. Cuando los confinamientos y restricciones hicieron que la economía de la Gran Bretaña se encogiera por 9,4%. Y a pesar de que la variante Omicron efectivamente causó algunas interrupciones y algunos problemas para la economía que le causaron un pequeño frenón durante diciembre, el crecimiento del 2021 fue el más rápido para la Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo tiene usted. Bien. Déjeme hablar de algo de la semana pasada porque me parece que es importante mencionar esto. Justamente el viernes de la semana pasada quien fuera el vicepresidente Mike Pence hizo una crítica una refutación la más directa y contundente que ha hecho en contra de quien fuera su presidente el presidente Donald Trump respecto de la negativa que hizo Mike Pence a echar para atrás a interrumpir los resultados de las votaciones las cuales Donald Trump asegura que le robaron. Usted recordará que el 6 de enero que fue cuando se dio este asalto o insurrección sobre el Capitolio sobre el Congreso de Washington fue justamente porque Mike Pence como vicepresidente y por tanto como líder del Congreso de Estados Unidos no objetó no obró no accionó para interrumpir la certificación de las elecciones que se estaban dando. ¿Ok? Y después por eso vino la molestia generada bueno la molestia de Trump y la molestia de los seguidores de Trump generada incitada por el propio Trump. ¿Va? Bien y en ese momento del año pasado Donald Trump llamó cobarde y una serie de cosas a Mike Pence. Bueno este viernes pasado Mike Pence por primera vez lo dijo contundentemente y lo dijo en inglés obviamente pero él dijo el presidente Trump he was wrong el presidente Trump está mal está equivocado y después continuó Mike Pence y dijo la idea de que una sola persona pueda interrumpir o desviar el curso de una votación en los Estados Unidos me parece absolutamente detestable y me parece que va en contra de la constitución y de la democracia básicamente estoy parafraseando pero básicamente eso fue lo que dijo Mike Pence ¿sí? pero lo que sí dijo textualmente es el presidente Donald Trump está equivocado al afirmar que yo podía que yo tenía el derecho eso fue lo que dijo de hecho textualmente eso fue lo que dijo el presidente Trump está equivocado al afirmar que yo tenía el derecho de echar para atrás los resultados de la elección presidencial del año pasado eso fue textualmente lo que dijo bien contrariamente a lo que yo hubiera pensado en lugar de que Donald Trump se lanzara con toda la yugular de Mike Pence llamándolo cobarde y todo el tipo de frases y palabras que usualmente utiliza Donald Trump que hasta gordos y feos y todo el tipo de cosas le dice a con quien está enojado Donald Trump lanzó un comunicado ese mismo viernes pero un comunicado que a mí me parece que es bastante revelador por el lenguaje que él usa y voy a tratar de explicárselo aquí porque a mí me parece de acuerdo a mi interpretación de lo que dijo Donald Trump es la primera vez que él acepta intrínsecamente no explícitamente intrínsecamente acepta de que efectivamente no hubo fraude y le voy a explicar pero lo interesante es que nadie ningún medio de Estados Unidos retomó o habló de lo que yo voy a hablar en este momento todo el mundo se centró en lo que Mike Pence dijo pero nadie se centró yo creo que nadie le hace caso en lo que Donald Trump dijo y yo lo estoy interpretando de acuerdo a como yo lo estoy leyendo en inglés y yo yo no estudié yo no soy estudioso del idioma inglés yo simplemente hablo inglés porque toda la vida lo estudié y viví más de 20 años en Estados Unidos pero no soy un lingüista vamos a decirlo así así es que si alguien que tenga una licenciatura en habla inglesa difiere de mi interpretación entonces que me lo haga saber pero lo que yo puedo entender del inglés esto es lo que yo interpreto y de nuevo ningún medio de Estados Unidos lo dijo por ser la primera vez que Donald Trump intrínsecamente acepta que efectivamente no hubo fraude ¿sí? porque dice dice Donald Trump lo dijo en inglés dice es decir dice Donald Trump si existieran si hubieran existido señales obvias de fraude electoral entonces el vicepresidente de Estados Unidos si hubiera tenido hubiera tenido el derecho de voltear la elección ¿sí? eso es lo que está diciendo Donald Trump en el comunicado ¿sí? o sea básicamente le está diciendo a Mike Pence no espérame Mike tú pudiste haber tenido el derecho de voltear la elección si hubieran existido las señales obvias de fraude electoral y básicamente esto es lo que yo estoy diciendo es lo que dice Donald Trump ¿sí? luego continúa en inglés Donald Trump if there is fraud if there is fraud or large scale irregularities it would have been appropriate to send those votes back to to the legislatures to figure it out es decir dice si hubiera fraude o irregularidades a gran escala entonces hubiera sido apropiado que el vicepresidente hubiera regresado los votos de regreso a las legislaturas para que se se aclarara el asunto si hubiera fraude o irregularidades a gran escala eso es lo que está diciendo Donald Trump respecto de la elección presidencial del año pasado ¿sí? entonces ya aquí Donald Trump ya está hablando del que si es que ya no está afirmando en este comunicado que hubo fraude lo que me parece es decir en esta ocasión no se le enfrentó de frente valga la redundancia a alguien que lo está desdiciendo y casualmente ese alguien es Mike Pence es la primera vez que yo veo a Donald Trump que no se le enfrenta con insultos y etc a alguien que lo desdice por el contrario le está dando la razón a Mike Pence bueno ahí lo tiene usted esta es mi interpretación de acuerdo a lo que conozco de inglés si alguien piensa diferente que me lo haga saber a través de la página de Facebook de la 5 con Alberto Padilla ¿sí? vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez a la 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quien se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad respeto responsabilidad integridad lealtad honestidad y equidad los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en el entorno familiar social escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores Costa Rica saldrá adelante un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canada te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes aplica ya a las plazas que el centro de soluciones de City está ofreciendo ¿sabía usted que Transcomer es el puesto de bolsa de comercio más grande de Costa Rica con 19 años en el mercado y miles de clientes cuentan con asesores y corredores expertos que saben de lo que hablan y ofrecen productos de inversión seguros y modernos hechos a la medida pero sobre todo al invertir en Transcomer usted invierte en la única bolsa vigilada por el Banco Central y en un mundo sobrecargado de información usted debe de estar con los mejores Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio proteger tu salud y la de tu familia libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la Riva arroba gmail punto com llamanos al ochenta y tres setenta y cuatro treinta y dos veintinueve Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla Bueno, gracias por continuar con nosotros es viernes y los viernes tenemos el segmento patrocinado por Transcomer con el análisis de Oscar Gutiérrez de Transcomer presidente de Transcomer que ahora nos visita presencialmente en el estudio así es que nos da mucho gusto Oscar, ¿cómo estás? Muy bien buenas tardes Alberto encantado de estar aquí de nuevo en tu programa bueno, esta semana tenemos dos noticias importantes ¿verdad? este sigue la volatilidad la primera noticia tiene que ver con el tema que hemos conversado varias veces ya de la inflación seguimos con signos fuertísimos de inflación siete siete y medio por ciento para un cero coma ocho en el mes riesgos de de subir las tasas de interés más fuerte la polémica que si serán medio punto en marzo si serán cuarto de punto las expectativas subiendo de hace unas semanas que teníamos que fueran cuatro subidas del interés en este año ahora se llama de seis, siete subidas todo esto provocando mucha volatilidad y la noticia de hoy importantísima sobre la la posibilidad inminente de que Rusia invada Ucrania ya de alguna manera eso uno podría pensar que ya estaba incorporado el riesgo en en el mercado este sin embargo hoy el el mensaje de de la agencia de seguridad nacional es mucho más fuerte ¿verdad? ya habían venido advirtiendo a los ciudadanos norteamericanos que salieran del país sin embargo en este momento ya prácticamente se les da un ultimátum que salgan en las próximas 24 48 horas incluso diciendo me llamó la atención que se dijo no vamos a poner en riesgo vidas de soldados norteamericanos para sacar ciudadanos estadounidenses que no quisieron salir cuando tenían la oportunidad entonces bueno es un mensaje muy fuerte se ve inminente la la invasión aparentemente es muy difícil pues estar en la cabeza del señor Vladimir Putin y saber si esto es un bluff si es un gran jugador de póker o si en efecto planea invadir lo cierto es que los servicios de inteligencia bueno no quisieron decir exactamente en qué consiste la inteligencia pero si se sabe que hay una ventana oportunidad táctica importante bueno yo no soy una lista ni geopolítico ni militar pero si he seguido un poco para ver las probabilidades de esto y si hay un tema de que se ve que el punto más alto de congelamiento en la zona está alrededor de mediados de febrero y esto es importante desde el punto de vista táctico porque los tanques y el armamento mecanizador al invierno exactamente es importante porque en este momento prácticamente le permite a los vehículos blindados a los tanques avanzar como si fuera en pavimento porque está congelado el suelo si pasa un tiempo más si pasa un mes más un mes y medio más se empieza a descongelar y ya es un barrial y entonces desde el punto de vista táctico tiene un efecto entonces ese es uno de los elementos que indica que puede ser esta la ventana de oportunidad otra es que bueno los ejercicios militares en Bielorrusia empezaron ayer y se espera por 10 días entonces bueno eso es como la justificación de tener 30 mil tropas en la frontera norte de Ucrania en Bielorrusia y bueno y 100 mil tropas en el resto de las fronteras otro tema es que acordémonos que Europa depende de de Rusia en el gas natural en 40% es una dependencia inmensa y esa dependencia es más fuerte durante el invierno ya cuando venga la primavera eso baja entonces bueno claro esos son elementos ya tácticos políticos militares que nos dicen bueno cuál es la inminencia de que se ve o no se ve esta esta invasión a medio día bueno a medio día primero surgió la noticia de que en todo ese parece que el mensaje primero ahí cambió un poquito durante el día el mensaje primero fue que que los servicios de inteligencia en un tuit me parece decían que se tomaba como cierto ya que Rusia o sea que el señor Vladimir Putin había dado la orden de invadir eso no fue expresado así en la conferencia de prensa que se dio media hora después a la una de la tarde este el señor representante de la agencia de seguridad nacional lo que dijo bueno no podemos garantizar que esa orden se haya dado pero es inminente el tema verdad y bueno lo último que supe esta tarde fue que se está presionando por una reunión vía teléfono vía conferencia que el señor Vladimir Putin propuso que fuera el lunes y el señor Biden presionó para que fuera el día de mañana entonces eso igual lo señala esa inminencia ahora interesante ver ver algunos efectos aquí tengo algunos datos Alberto de cuáles fueron los efectos de esa noticia bueno y también de la noticia de la inflación esta semana los primeros tres días subió un poco el S&P 500 el día de ayer bajó con la noticia de inflación y los posibles aumentos en las tasas de interés de 45.90 que estaba el S&P 500 bajó a 45.04 y hoy terminó en 44.18 para terminar la semana cerca del 1.8 1.9 este con el tema este de hoy algunas otras cosas se movieron que son interesantes aquí tengo algunos datos por ejemplo el oro subió 1.35 algunas acciones en la bolsa que están relacionadas con el sector de defensa como Lockheed Martin subió un 2.8% Lockheed Martin es el que fabrica el F-15 el F-35 que son aviones de combate en verdad el Northrop Grumman que es otra otro stock de defensa también subió un 4.9% Huntington Ingalls que es el bueno Northrop Grumman es también fabricante de aviones de combate el stealth bomber por ejemplo Huntington Ingalls es una empresa que es la que fabrica barcos de guerra fabrica portaaviones entonces bueno hay un efecto ahí claro que eso no es que inmediatamente creemos que estos son por supuesto contratos a largo plazo pero bueno puede implicar una fortaleza digamos en el gasto de defensa el gas natural subió un poquito un 1.1% el petróleo a abril subió un 4% o sea primero durante el día bueno con la noticia subió de 93 a 95.6 y luego bajó un poco y terminó cerrando en 95 francamente en realidad no fue un aumento tan tan grande este otro efecto que vimos fue en el de las tasas de interés de los bonos de 2, 5 y 10 años bueno con el tema de los intereses los bonos de 10 años habían venido subiendo poco a poco había llegado a 2.03 la tasa a 10 años y con el anuncio de esta posibilidad de invasión bajó 11 puntos base eso eso se explica un poco porque estos bonos se utilizan como como refugio ¿verdad? ante una incertidumbre ¿verdad? igual bajó el bono a 2 años 7 y medio puntos base y el bono a 5 años también este ahora un efecto que se ve muy fuerte con esta incertidumbre es el tema en el VIX que lo hemos mencionado también semanas pasadas que es acordémonos que el VIX es el índice de volatilidad que lo que refleja es digamos como el miedo que existe en el mercado el grado de miedo que existe y el VIX subió de 20.04 subió a 24.7 y el día de hoy terminó subiendo hasta 31 y cerrando en 27 bueno es un aumento importante en este índice de volatilidad finalmente bueno podemos ver también los 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 fondos de inversión en empresas rusas bajaron bajaron los dos principales son el RCX que bajó un 7.6% y el E-RUS que bajó un 7.9 las aerolíneas igualmente bajaron claro ahí podemos imaginarnos que si hay un un problema geopolítico militar en Europa pues eso va a afectar los movimientos de las de las aerolíneas pero bueno esos son más o menos los efectos que vimos en las noticias de hoy habrá que ver este si en efecto se materializa esta inversión esta perdón esta invasión que podría ser prácticamente la semana entrante Alberto pero tú que ves de efecto habrá que ver incluso incluso en el mismo el propio Biden cuando dio la conferencia de prensa hace un par de semanas él decía que pudiera ser desde una simple incursión hasta toda una invasión terrible entonces completa entonces nadie sabe exactamente pero la pregunta es que efecto tendrá sobre los mercados una si los temores se confirman y Rusia avanza sobre la frontera con Ucrania si yo honestamente siento Alberto que ya los mercados tienen bastante incorporado el riesgo y el riesgo tan inminente como el que se habló hoy más bien el movimiento de la bolsa no fue tan fuerte fue 1.7 1.8 me parece que terminó cerrando el día de hoy bueno y es que uno dice bueno cuáles son si lo vemos fríamente obviamente todos pensamos que una guerra es terrible y provoca mucho miedo y eso si lo vemos en el tema del VIX que se dispara esa volatilidad bastante pero los que toman las decisiones al final de si invertimos en bolsa al final me atrevo a decirte que puede ser más importante el efecto económico de que se dispare la inflación y se le salga de las manos al FED a que en el fondo haya una invasión en Ucrania porque y bueno precisamente como se conjugan los dos factores o sea que tanto pudiera afectar de un lado o del otro lo que sea afectar la invasión de Rusia la presunta invasión de Rusia con Ucrania con la con la posible inestabilidad de los mercados con la inflación y por tanto la decisión de la Reserva Federal de comenzar a subir tasas de interés etcétera afecta la pregunta es al final se afectará la inflación y por tanto las decisiones de la Reserva Federal yo no creo que la inflación directamente con esto o sea tal vez el petróleo directamente si puede impactar un poco y entonces el petróleo tiene un efecto eventualmente en los costos de transporte inflación sin embargo analicemos esto si hubiera una perturbación en el suministro de petróleo creo que es una oportunidad de oro para Arabia Saudita para decir bueno aumento la producción me sirve mucho vender mi petróleo que tengo en la tierra a mejor precio cuando si continuamos en el mundo en un proceso de eliminar la dependencia del petróleo me voy a terminar quedando un montón de petróleo sin vender entonces lo que quiero decir es que ahí tal vez el riesgo del petróleo que puede ser momentáneo que sube el precio podría ser compensado por mayor producción verdad es decir porque a pesar de que Rusia es de los mayores productores del mundo del petróleo hay otros que pueden compensar esa deficiencia yo continúo pensando que es más importante o es más riesgo para los mercados más riesgo económico y los resultados de las empresas que se disparen la inflación ahora lo cierto es que por supuesto que una guerra provoca más incertidumbre y entonces mientras los mercados asimilan los efectos verdad es decir bueno cuánto realmente puede afectar a cuáles empresas bueno cuáles empresas dependen sus ventas del comercio global que se puede haber afectado por este tema geopolítico en Europa verdad qué pasa con China por ejemplo China es un observador de esto qué pasa si Putin invade Ucrania y al final y al final los Estados Unidos no reacciona pues eso podría empoderar a China para decir bueno yo podría invadir Taiwán o sea es un efecto que tal vez en este momento no tenga incorporado el mercado pero que todo esto provoca incertidumbre y esta incertidumbre lo que hace es que aumente esa volatilidad es decir que va a ser más común me parece Alberto en los últimos años hemos visto como la S&P 500 viene subiendo con pocas distorsiones poco a poco y en este último mes hemos visto el efecto de una volatilidad alta es decir que tenemos unos días de mucha subida otros días de mucha bajada unos días en que pensamos no no todo va a estar bien otros que decimos no esto va a afectar las impuestas inmunológicas y bajan al principio de estas semanas se estaban recuperando hoy vuelven a bajar entonces esa volatilidad yo creo que va a ser una constante con estas noticias y si se incrementa con una invasión en Ucrania definitivamente nunca te pregunté cuál es tu posición respecto de lo que le llaman aquí en el mercado los analistas inversiones seguras o en tiempos de volatilidad básicamente el oro el oro cuál es tu posición cuál es tu posición de las inversiones defensivas etcétera mira yo te voy a decir una cosa a mí me gusta lo que lo que te voy a decir que pueden ser acciones aburridas ¿a qué me refiero con esto? digamos por ejemplo imagínate una empresa como Kellogg's ¿verdad? una empresa que produce cereales que produce bienes de consumo romanceo que haya mucha inflación o no vas a seguir comprando en el supermercado que no tienen grandes sorpresas porque yo en este momento con estos niveles de volatilidad yo prefiero no estar invertido en empresas que como te digo un día se vea que tienen un gran futuro y suban mucho y otro día que se afecta muchísimo por la inflación que son por ejemplo las empresas de crecimiento empresas tecnológicas empresas por ejemplo como uno dice que se yo Teladoc DocuSign empresas de estas que vienen a introducir nuevas tecnologías que dicen bueno se incorporan a la economía a la sociedad ahora van a ser el futuro pero todavía no está claro cuántas utilidades dan y tal bueno una empresa aburrida como te estaba diciendo tradicional vamos a decir que se yo IBM Campbell's Mondelez este empresa Caterpillar no sea empresas más tradicionales no van a tener esas grandes sorpresas verdad hay mecanismos hay estrategias que tal vez bueno hoy tal vez no tengamos ya mucho tiempo me gustaría en una oportunidad que hablemos tal vez la próxima semana de cómo defendernos o sea cuáles pueden ser estrategias que son las cosas que tenemos que hacer para navegar y cómo podemos ganar plata por ejemplo con ese tipo de empresas que aunque no ganen mucho hay estrategias que nos permiten ganar con esto ¿las petroleras? bueno las petroleras con el aumento del petróleo suben definitivamente ya han venido subiendo las acciones petroleras creo que puede tener un techo ahora sí se habla en estos momentos que con esta invasión el petróleo suba de 100 dólares por ejemplo yo no creo que suba permanentemente como te digo yo creo que si hay una subida importante eso ya incentiva a países que tienen reservas a aumentar su producción y eso nivela pero en este momento las petroleras han subido y nunca te pregunté ¿qué opinas del bitcoin de las criptomonedas? bueno el bitcoin yo creo que hay dos temas con el bitcoin ¿verdad? que son para mí los fundamentales el análisis fundamental detrás del bitcoin uno es la tasa de adopción es decir entre más empresas más comercios acepten bitcoin o sea si empezamos a ver bitcoin en hoteles en restaurantes en comercios como el bitcoin aumenta a una tasa predecible pues tenemos más demanda por el bitcoin con la misma cantidad de bitcoin eso haría que suba ahora en el otro lado de las cosas creo que ha habido con el exceso de liquidez en el mercado una inflación de todo tipo de activos como hemos comentado en el pasado de acciones de bienes raíces y para mí también de criptomonedas o sea parte de los precios como ha subido en las cripto ha sido porque en el fondo la gente tiene tanta plata que no saben qué invertir o sea y entonces productos como el bitcoin que son de riesgo es más fácil decir si yo tengo exceso de liquidez bueno voy a comprar los cuantos bitcoin yo creo que si esa liquidez empieza a restringir eso sí puede afectar el bitcoin y en el lado negativo también que no lo veo a corto plazo pero en el lado negativo también sería una prohibición digamos un tema de regulación porque si yo soy un restaurante que admito bitcoin pero de pronto me dicen no mire es prohibido porque puede tener estos problemas yo prefiero aunque nadie me lo pueda controlar yo prefiero no estar en contra de la ley dejo de aceptarlo eso baja la tasa de adopción y bajaría el bitcoin ya Oscar Gutiérrez si le hacemos caso a Estados Unidos de aquí a cuando a que te volvamos a ver dentro del próximo viernes dentro de ocho días ya Rusia habrá invadido un plan espero que no sea así esperemos que no por el día Estados Unidos dice que sí así va a ser pero esperemos que no así es Oscar Gutiérrez de Transcomer muchísimas gracias muchas gracias y buenas tardes vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar a las cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quien se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad respeto responsabilidad integridad lealtad honestidad y equidad los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en el entorno familiar social escolar e inclusive a través de los medios de comunicación solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores Costa Rica saldrá adelante un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes aplica ya a las plazas que el centro de soluciones de Citi está ofreciendo ¿sabía usted que Transcomer es el puesto de bolsa de comercio más grande de Costa Rica con 19 años en el mercado y miles de clientes cuentan con asesores y corredores expertos que saben de lo que hablan y ofrecen productos de inversión seguros y modernos hechos a la medida pero sobre todo al invertir en Transcomer usted invierte en la única bolsa vigilada por el Banco Central y en un mundo sobrecargado de información usted debe de estar con los mejores Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno y como cada viernes siempre también con la colaboración e intervención de Humberto Saldívar Humberto ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, gracias Qué bueno Este, bueno empecemos con el tema del día de hoy vamos a hablar un poquito de impacto en América Latina que tiene que tuvo el COVID ¿verdad? Bueno no solo en América Latina pero me voy a enfocar a América Latina fue yo creo que la región más impactada desgraciadamente vinculada a la falta de transformación propia de la industria todo lo que tiene que ver con industria digital y industria que seguimos dependiendo de productos primarios y no de tecnología y desarrollo ahora interesante también tomar en cuenta que las secuelas de esta crisis va a llevar tiempo inclusive hubieron personas o niños que perdieron hasta tres años de educación digamos que los que pudieron tomar la vía remota la tomaron y los que no pues literalmente perdieron tres años de educación y eso significa mucho para países subdesarrollados como los que son los que tenemos en América Latina será necesario también dar prioridad a los centros educativos el ámbito universitario una de las iniciativas que se está trabajando es tener programas universitarios a dos o tres años máximo con el objetivo de enseñar determinadas habilidades técnicas y no querer profundizar o determinar habilidades muy generalizadas dentro de sistemas o programas universitarios definitivamente hay muchas razones para ser pesimistas sin embargo la mayor transformación podría surgir de la digitalización o sea aquellos que se vieron obligados a digitalizar tu empresa aunque no fuese en algún momento una empresa que necesitara esos servicios van a tener la ventaja en estos nuevos retos de estos años por decirte así a lo mejor muchas empresas de agrícolas no estaban digitalizadas tuvieron que hacerlo muchas empresas inclusive de operativas tuvieron que hacerlo de construcción tuvieron que hacerlo y las que no lo hicieron podrían en un mediano plazo quedar atrasadas de las que sí tienen esa visión creo que son muchos los retos que tenemos pero desgraciadamente la expectativa y la agenda de América Latina tanto como de gobiernos como de lo que sucedió con el COVID es el peor escenario yo creo que ahorita inclusive del mundo definitivamente y bueno los números y los reportes por ejemplo la CEPAL está de acuerdo contigo en el sentido de que Latinoamérica fue la región que peor sufrió y que la que más está sufriendo en este momento en la recuperación pero yo te pregunto a ti las empresas Humberto las empresas pues las grandes empresas que son las que supongo que conoces tú latinoamericanas que tan bien quedaron que tan bien estaban preparadas o yo creo que nadie estaba preparado que tan bien se ajustaron a la pandemia y lo que sucedió después no muy bien vamos a hablar no de las gigantes o sea no del Standard & Poor's hay grandes que no están a ese nivel digamos o medianas no quedaron bien se dio un decrecimiento del mercado inclusive en la parte de nivel de servicios lo que significa pues que no les fue muy bien pero definitivamente aquellas que se dedicaban a la tecnología o que iban en crecimiento es decir empresas nuevas que no eran tan grandes pero que aprovecharon cuestiones de financieras de malos de malos de malos manejos de otras empresas les fue muy bien y te voy a poner un ejemplo cualquier empresa de tecnología de capital humano que tuviera la capacidad de dar servicios de manera remota se exponenció increíblemente empresas que surgieron a partir de de empresas que estuvieron en crisis gracias a la pandemia por ejemplo en el área de construcción hubieron unas les fue muy mal porque financieramente sufrieron en esa etapa pero las que venían emergiendo les fue excelentemente bien inclusive hasta crecieron un 100-200% entonces principalmente las únicas que yo vi que definitivamente les fue bien fue todo lo que tiene que ver con retail o que no les fue bien pero por lo menos se mantuvieron y todas las de tecnología pero y las que nuevas que surgieron porque las otras quebraron y entonces se dividieron el pastel unas pequeñas para seguir creciendo siempre hay beneficios para otros ¿verdad? claro por supuesto Humberto Saldívar gracias gracias a ti Alberto buen fin de semana buen fin de semana para ti y también para ustedes porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla gracias por habernos acompañado espero que termine su día y su fin de semana en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima que la pase muy bien A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso concluye A las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 radio a las 5 con Alberto Padilla de de Acc aproveché de hacer